A punto de la hipoglicemia, Magadán. Mira, ahí va otro toque de espalda con doble palanca. Nada. ¿Cómo no? ¿Y qué le dijo el maya? Ahí está el movimiento, la desbocadora fuerte le recarga el cuerpo. Vienen los movimientos del referee. En la primera palmada, en la segunda palmada, y cuando venía la tercera, gota rápidamente Black Warrior. Contó demasiado rápido el referee, doctor. Contó demasiado rápido. Quiere hacer un esfuerzo sobrehumano rudísimo. Pero ven nada más a Rodrigo. En la repetición siempre está lento, Magadán. No, de veras que no te mides, Rodrigo Silva Carrera. No, pero donde quiere está copado. Vamos a las alturas. Vamos. ¡Royet! Bien por el Black Warrior. Con esas estacas que se clavaron hondo y profundo en la humanidad del Olímpico. ¡A la una, a la dos! Lecho humente, rudísima de cinco estrellas. Vio en el corazón del Olímpico. Vio en una, en una de las partes más impresionantes. Disparo, Pistolero. Este destaca y ese es el vuelo. Sensacional. Un tope suicida fuerte. Y los pasos se llevaron los dos luchadores, como aquel buen judoca, doctor Alfonso Morales, Andrés Cuentú. Esto es un robo en despoblado, doctor. ¿Por qué un robo en despoblado, Magadán? Si ganó al Olímpico. Pero le metieron el pie. ¡No, Magadán! Olímpico ganó, señoras y señores. No, no ganó el Olímpico, doctor. ¡Claro que sí! Nuevo campeón del mundo, señoras y señores. Fue un... Ya no alcanzó a subir. Ya no alcanzó. ¿Cómo no, doctor? Ya no alcanzó a subir, Rubarius, ven a nada más. Sí, subió. Le metieron el pie, pero alcanzó a subir al tiempo. ¡Mira! Empate, claro que sí, doctor. ¡Eres un malvado! Seguro un seis. ¡No, Magadán! ¡Eres un malvado, Rafael Maya! Por eso Santa Claus ni los Reyes Magos se van a traer nada. Ahora, ¿qué, gusano? Bueno, doctor. Lo que pasa es que el referee dice que contó los 20 segundos y cuando el Olímpico subió, tiene que estar completamente adentro del cuadrilátero para que el conteo se rompa. Pero, en fin, así es la lucha libre, idealmente. Pero, pero ve nada más. ¿Cómo haces el comentario, chiquito? ¿Por qué no explicas más, gusano? Ahora, a ver con qué sale el Magadán. El Black Warrior, gracias, doctor. El Black Warrior, aquí está. Sigue siendo el campeón Black Warrior y a pulso. Sí. Y cuando quiera al Olímpico le demuestro ese desempate porque yo tampoco estoy conforme por lo que pasó ahorita. Donde quiera y a la hora que quiera estoy dispuesto para él y para los demás. A ver, Olímpico, ¿cuál es tu punto de vista? No hay ninguna superioridad conmigo. Ya que las cuatro veces que han enfrentado con él, le gané tres. Y esta, también la gané. Nada más que siempre este referee sale con lo mismo. A ver, Maya, ¿cómo estuvo esa decisión polémica? Corté los 20 segundos y ninguno de los dos subió al centro del ring. Él tenía medio cuerpo afuera. Eso no es válido. Bien, pues ahí está la decisión oficial del Maya. Regresamos al palco a Televisa Deportes. ¡Ay, sí! Tenían que estar en el centro. Pero lo hace cuando le conviene. ¿Sabes qué? Lo importante es que ya va a haber rechazos aquí los viernes. Y ojalá no volvamos a ver a Rafael Maya porque se colgó verdaderamente. No, la verdad es que así no se puede. Le robó la segunda caída. Rafael Maya, ya habían eliminado al Black Warrior, se volteó y suspendió la cuenta. Aquí, como el nene no se había subido, dijo, tiene que estar en el centro. Por eso Santa Claus ni te visitan y te quieren la lista. Y por eso el tío Gamboín te canceló la licencia. ¡Chaoveno no te puede ni recibir! ¡Eres de los peores, Rafael Maya! Ya Rafael Maya hizo polémica en esta lucha campeonín de peso semicompleto. Vámonos directamente a la repetición. Cuando viene, sensacional, el vuelo de Mortal. Exactamente claro está que el movimiento fue hacia el frente para castigar a su oponente. Y aquí Black Warrior, qué fuerte sale, como en antaño lo hacía el también monarca de peso semicompleto, el buen Beto González Brusel Solitario. Y esos grandes yudokas como el buen Andrés Fuentes, un yudoka que participó en Juegos Olímpicos Ipanamericanos. Aquí está la repetición. Ya había contado los 20. Ahí está el Olímpico. Ya no subió y eso era todo. ¿Pero cómo no subió? ¿Y esto qué es, Gusano? Ya había contado los 20 segundos, doctor. Ya cuando entra el segundo 20, tiene que estar todo el cuerpo adentro para que sea válido. Eso es para conveniencia de ustedes, no me agarra. Eso no fue gol, doctor. Estaba en el centro. La pelota está en el centro de la línea. Entonces ahora resulta que Rafa el Maya dice que tiene que estar en el centro, ¿no? No, tiene que tener todo el cuerpo. No, la verdad. Eres un ruin malandrín. ¿Yo? Se lo honó el Rafa el Maya. Vaya. Señoras y señores, somos terrestres y tenemos un mensaje ultra secreto. Si es emoción. Si es espectacularidad y robo en despoblado. Está usted en Televisa Deporte.